El hondureño Luis Palma ha causado muchísima euforia tras conseguir su primer golazo de la temporada con el Celtic en la Premiership de Escocia. Esto apenas es su tercer partido con el equipo desde que fue fichado hace unas semanas y vaya que ya comienza a adaptarse. El catrocho notó un tremendo golazo con el que abrió la cuenta al minuto 87 de partido en la victoria 2-1, algo que emocionó a todos en el equipo, en especial a su técnico Brendan Rodgers y a los aficionados del equipo. Al ser un club de mucha jerarquía, la exigencia es muy alta más que todo para futbolistas que llegan con altas expectativas como ser Luis Palma, que viene de ser goleador en Grecia y todos esperan que replique ese mismo rendimiento con los Celtics. En ese sentido, su técnico Brendan Rodgers se refirió al partido y expresó sentirse muy orgulloso por el gran trabajo del catracho y del resto del equipo para lograr la importante victoria y seguir líderes invictos del torneo. Nuestra persistencia fue magnífica, seguimos adelante y los jugadores mantuvieron la calma, que era importante, luego terminamos marcando el primer gol y parecía que sería el gol de la victoria. La historia de este club se construye sobre goles tardíos y es lo que viene cuando sabes que tienes que seguir corriendo y luchando hasta el final y esa mentalidad no sirvió. Comenzó diciendo el técnico, estoy muy orgulloso del equipo, están construyendo esta resiliencia y esta mentalidad bajo un gerente diferente y hoy estoy muy orgulloso de ellos. En definitiva, una gran victoria para nosotros y fantástica para los aficionados que están detrás de la portería, concluyó el técnico en relación a la actuación de su equipo. Pero, más que positivo todo lo que aconteció con el bicho palma, su primer gol, siendo revulsivo, eso le dará más confianza para los siguientes duelos y ahora se deberá preparar para conseguir otra titularidad en la Champions League ante el alazo el próximo miércoles. Y bueno amigos, ¿qué opinan ustedes del primer gol que anotó el bicho palma en Escocia? Déjamelo saber en la caja de comentarios, recuerda suscribirte al canal y sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!